Buenos días, empezamos el tema. El primero lo que es síndrome de muerte súbita del lactante. Como ya saben, esta terminología es la muerte súbita de todo menor de un año excluyendo el periodo neonatal. No incluye el periodo neonatal. A partir de los 28 días de vida hasta el año de edad. Muerte súbita de un lactante menor de un año que excluye el periodo neonatal de causa inexplicada después de una miniciosa investigación. La historia clínica, el lugar de los hechos e incluso necropsia. El principal factor de riesgo, ya lo saben que es dormir en decúbito prono. Factor epidemiológico más importante. Y el segundo factor de riesgo es el tabaquismo materno. Durante la gestación que la mar esté consumiendo cigarrillo. No es al revés, que ya haya nacido el niño y esté consumiendo. El segundo es tabaquismo materno. Durante la gestación. El único factor preventivo casi para todo probado, lactancia materna. Entonces acá en síndrome de muerte súbita del lactante, es mucho más frecuente en varones, es más frecuente entre los 2 y 4 meses de edad. O sea, sobre todo en menores de 6 meses, 2 a 4 meses. Algunos pueden tener como antecedentes prematuridad o bajo peso, pero su curva, su desarrollo de peso y talla está normal. Más frecuente en el invierno. Y hay dos antecedentes importantes. Antecedente hermano fallecido, síndrome de muerte súbita del lactante, aumenta 5 veces más el factor de riesgo para el siguiente hermano. 5 veces más. Y si el mismo niño ha tenido un episodio amenazante de síndrome de muerte súbita, también aumenta más, de 3 a 5 veces más, la posibilidad de que tenga otro evento. Entonces en los dos casos, son 5 veces más la posibilidad de que tengan otro suceso. Factores modificables. Es decir, profilaxis, prevención, los controles prenatales. Es decir, cohabitación con los padres. Lógicamente no compartir la cama con padres. Evitar consumo materno de alcohol, tabaco, drogas. Evitar la posición prona. Evitar superficies blandas. Y sobrecalentamiento del ambiente. Después de la posición del tabaquismo materno, el que se ha visto en tercer lugar con mayor relación para esta patología, es el sobrecalentamiento del ambiente. Muchos ponen eso para ti, tú en la habitación del bebé, para tenerlo más calientito, dicen, ¿no? Entonces también es el tercer factor de riesgo, ¿no? Tercer factor de riesgo. Entonces, la etiología es idiopática, ¿no? Hasta la actualidad no se conocen las causas. Y es más frecuente en países desarrollados, ¿no? En países desarrollados es mucho más frecuente que en vías de desarrollo. Pregunta. ¿La posición de mayor riesgo durante el sueño en el síndrome de muerte súbita infantil es? ¿Hemos dicho? Prona, ¿no? La principal causa de muerte durante el primer año de vida, fuera del periodo donde natal, es el síndrome de muerte súbita lactante. Una de las siguientes afirmaciones sobre dicha entidad es falsa. Señálela. ¿La incidencia está en relación inversa con la edad materna? Sí. ¿Pico de incidencia entre los dos y tres meses? Sí. ¿No? La mayor parte de las muertes tienen lugar fundamentalmente durante la noche? Mayormente es entre las doce y nueve de la mañana, ¿no? Entre las doce de la noche y nueve de la mañana. ¿En los embarazos múltiples el riesgo es mayor para el primer gemelo? Al revés. ¿El antecedente de un caso de un hermano es un factor de riesgo para padecer este síndrome? Sí, ¿no? ¿Cuántas veces más? Cinco veces más, ¿no? Cinco veces más. VIH en pediatría, ¿no? Este es un tema más, un poco más largo, ¿no? Es un retrovirus que pertenece a la familia de los lentivirus, ¿no? Lentivirus porque tiene una progresión lenta, sumamente lenta. ¿No? Hay dos tipos de VIH, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 es más frecuente en África. El tipo 1 es más frecuente en las Américas. Acá dice, las infecciones por el lentivirus, ¿no? Por eso es decir, lento y de lento, ocasionan un curso crónico de la enfermedad. Un periodo largo de latencia clínica y replicación viral persistente e implicación del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un paciente con VIH en pediatría, hay dos cuadros típicos, ¿no? El primero, ¿no? El niño nace contagiado por transmisión vertical, ¿no? Entonces, hay dos grupos del paciente, ¿no? Los primeros que nacen tienen gran replicación viral los primeros 30 meses. Los primeros 30 meses. Eso es el 25% en mortalidad. Cuando muero, fallecen los primeros meses. 4 o 8 meses. ¿Por qué? Porque la replicación viral recién se detiene en los 30 meses. Entonces, el porcentaje en mortalidad en los primeros 30 meses es el 25%. Y de ahí está el otro grupo de niños que pasa desapercibido toda esa época, ¿no? Hasta que tienen entre 8 y 12 años. Entre 8 y 12 años ya tienen otras sintomatologías que vamos a ver, ¿no? ¿Eso cuándo equivale de mortalidad? El 75%. Estamos hablando del niño que nunca recibió tratamiento, como es el curso natural de la enfermedad. El 25% los primeros meses de vida porque hay gran replicación viral. Y el otro 75% de mortalidad se da entre los 8 y 12 años. Cuando hablamos de VIH en pediatría, son menores de 13 años. Menores de 13 años. Entonces, por eso se ocasiona un curso crónico en la enfermedad. Hasta 8 a 12 años, ¿no? Un periodo largo de latencia. Replicación viral persistente, sobre todo los primeros 30 meses. E implicación del sistema nervioso central. Esta es una gran característica con el adulto. En el niño hay alteración del sistema nervioso central precoz. En el adulto es tardío. Acá tenemos al VIH, ¿no? De afuera hacia adentro, ¿no? De afuera hacia adentro, ¿no? Tenemos lo que es color amarillo, mostaza. Es la envoltura lipídica, ¿no? En la envoltura lipídica, ¿no? Es el gen EN de envoltura. EN de envoltura. ¿Quién está? Esto rosado. Esto rosado son espículas. Las espículas tienen su cabeza y su cola, ¿no? El gen envoltura tiene glicoproteína 41 y 120. ¿Cuál es la 120? La cabeza, la espícula. ¿Cuál es 41? La cola y la espícula. Este es el gen envoltura. Seguimos adentro. Estas cadenas que parecen como rosario. Las dos cadenas que parecen como rosario son el gen GAC. ¿No? El gen GAC. Que son proteínas 18, 24 y P15. Proteína 15. Que forman las cáxides, ¿no? Como rosario. Los dos rosarios. Y recién al fondo tenemos el gen POL. El gen POL es donde están todas las enzimas. Está el núcleo, ¿no? La transcriptase inversa. Todo. Entonces, ¿quién va a ser el... Esta es la célula anómala, ¿no? Del VIH. ¿Quién va a ser el primer contacto con nuestra célula? ¿Cuál sería? ¿No? Pregunta de hace años, ¿no? ¿Primer contacto con nuestra célula cuál es? La cabeza y la espícula. ¿Qué tiene? Glicoproteína 120. Ese es el primer contacto, ¿no? Acá está. Estas son las fases de la enfermedad. Este de acá, ¿no? Este de acá, esta célula del VIH, es esta de acá, ¿no? Es esta de acá. Entonces, se viene con sus espículas y el primer contacto de la célula del VIH con la célula de nosotros es la glicoproteína 120, ¿no? Entonces, el acoplamiento y fusión de la membrana, ¿por medio de quién se da? De la glicoproteína 120. Entonces, eso permite que se abra e ingresa la tracriptase inversa, que está en el gen pol, ¿no? En el gen pol, que está en el núcleo, ingresa la tracriptase inversa, ¿no? Con su ARN, el virión ARN. Gracias. 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 la célula del VIH, el primer contacto es glicoproteína 120, abre paso, se produce el acoplamento y fusión de la membrana, abre paso y entra la tracritasa inversa con su ARN y se produce la segunda fase, que es la tracricción inversa. Un grupo de células del ARN ingresa al núcleo, pero hay otros del grupo de ARN que se van por acá. Unos se van por acá y otros ingresan. Los que ingresan se juntan al ADN vírico y forman la integración. Un grupo de ellos se dispersan, transcripción. Y comienzan a salir, se crean las nuevas proteínas víricas, que son las proteasas. Las proteasas, se produce la traducción. Y lo que vino por acá se una con las ARN que vino por acá y se produce el ensamblaje. Y salida de viriones. Entonces, en pediatría solo existen dos fármacos aprobados para niños. ¿Dónde actúan? Acá en el paso 2, en la tracricción inversa. ¿Se acuerdan? Inhibidores de la tracritasa inversa. Acá. ¿Y dónde actúan otros? En los segundos fármacos, los inhibidores de la proteasa. ¿Dónde está la proteasa? En el paso 6, en el ensamblaje. En el ensamblaje de las nuevas proteínas víricas, que son las proteasas, con el nuevo virión ARN. En el ensamblaje, ahí actúa. Me preguntan, ¿dónde actúan los inhibidores de la proteasa? En el ensamblaje. ¿No? En el ensamblaje. Entonces, tenemos ahí los dos fármacos. En el paso 2 y en el paso 6. Son los dos únicos fármacos aprobados en pediatría. Que luego vamos a ver. Transmisión vertical. Ya sabemos que la primera contagio al bebé es por transmisión vertical. Diferencia con adulto, mayor dificultad en contener la replicación viral, que es muy elevada y no alcanza un equilibrio hasta después de los 30 meses. Lo que les mencioné, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de mortalidad acá? 25%. ¿Dónde hay la mayor mortalidad? Entre los 4 a 8 meses. Entre 4 a 8 meses. O sea, de ese 25%, que son los primeros 30 meses, la gran mortalidad se da entre los 4 y 8 meses. ¿Quién se encarga de esa mayor mortalidad? Neumonía por neumocistis carini o girovesi. Las cargas virales en los niños infectados por transmisión vertical son altas, lógicamente, por lo que se requiere un tratamiento intenso y mantenido con el fin de evitar que en ausencia del mismo, un 25% de infectados menores de 12 años cumplan criterio de SIDA. Lo que les dije. Entre 4 y 8 meses ya están haciendo criterio de SIDA. Transmisión. La transmisión en pediatría mayormente es vertical. De la vertical existen tres tipos. Transplacentaria, intraparto y postparto. Postparto es por lactancia materna. Por eso que es contraindicación la lactancia materna. ¿Es contraindicación en tuberculosis? No, no es en tuberculosis. Acá sí es contraindicación. Sobre todo en países en vías de desarrollo. Transplacentario es el 20 al 40%. Y el más frecuente es el intraparto. El intraparto. Justo cuando está naciendo el niño. Y más aún si tiene factores de riesgo. Prematuro, bajo peso, drogadicción. Y sobre todo esto. Sobre todo esto. RPM mayor de 4 horas. Alta probabilidad de transmisión vertical. RPM mayor de 4 horas. Factores de riesgo para la transmisión perinatal del VIH. El factor de riesgo es que la madre que está gestando reciba monoterapia. ¿Qué debe recibir la madre? Tratamiento completo. Targa. Después de las 18 semanas de gestación. Targa. Entonces ya es un factor de riesgo que solo reciba monoterapia con AZT. ¿A quién se le da monoterapia con AZT? Aquella mujer fortuita que nunca se ha controlado y se diagnostica en pleno justo antes del parto. Entonces a ella sí tenemos que darle AZT ya sea intravenoso vía oral antes del parto y apenas nazca el niño también. El otro factor de riesgo carga viral materna elevada. Otro, lo que hemos mencionado anteriormente RPM mayor de 4 horas. Está demostrado alta contagiosidad. Instrumentación fetal. El uso de FORCEC. Cruce de laceraciones. Mayor sangrado. El parto vaginal porque ya saben que acá es parto cesárea. Y lactancia materna. Los cuadros clínicos. Los cuadros clínicos. Hemos dicho al iniciar que una gran diferencia con el adulto es que en pediatría se caracteriza por trastornos neurológicos precoces. ¿Qué producen? Pero lo bueno de todos esos trastornos neurológicos que el niño si no nace con ningún predictor es decir no nace con microcefalia hidrocefalia con algo que le brusca retraso del aprendizaje ellos tienen un comportamiento normal hasta que llegan al 75% donde recién hace. O sea toda su vida su aprendizaje está normal. No hay ninguna alteración. Si ustedes ven en la tele ¿qué reclaman las mamás? Que sus hijos acuerdan a colegios normales igual que los otros niños. Entonces eso no tiene nada que ver. Entonces ellos que hacen encefalopatía progresiva con pérdida de desarrollo. El que nace con microcefalia ya tiene un problema. Deterioro motor y cognitivo que es lentamente progresivo. Tumor más frecuente en la parte neurológica linfomas cerebrales. Tumor más frecuente neurológicamente en el paciente HIV-Sida linfomas cerebrales. Pueden hacer ACV atrofia cerebral. ¿Qué es lo que más se ve en una tomografía en un paciente con HIV-Sida? Atrofia cerebral. De por sí ya tiene una cierta atrofia cerebral. Pero con conducta del aprendizaje normal. Hepática los trastornos hepáticos lo que evolucionan es a una hepatitis crónica activa. ¿No? Hepatitis crónica activa. Renal lo más frecuente la afectación renal más frecuente es un síndrome nefrótico secundario. ¿No? Secundario a qué? A esta patología ¿No? HIV-Sida. Respiratorio en respiratorio hay dos tipos de neumonía. ¿No? La neumonía intersticial linfoide que es la neumonía crónica más frecuente en el paciente pediátrico y la neumonía por neumocitis carini o girovesh? ¿No? Que es la más letal la de mayor mortalidad ¿No? En cualquiera de los dos grupos etarios en el 25% o en el 75% ¿No? La diferencia lógicamente ¿No? En la neumonía por neumocitis mayormente el tiempo de enfermedad son cuatro semanas rápidamente progresiva ¿No? Hacen hipoxemia hipercania insuficiencia respiratoria En cambio la neumonía intersticial linfoide dura meses o incluso años por eso neumonía crónica más frecuente neumonía intersticial linfoide ¿No? Fiebre persistente hepatoesplenomegalia adenopatías característica de neumonía intersticial Le toman una rodografía ¿Cuál es el patrón radiológico más importante? Lo que dice ahí intersticial bilateral ¿No? Intersticial bilateral Causa de mortalidad es la otra ¿No? La neumonía por neumocitis En el aparato digestivo síndrome mala absorción Cuando clasificamos en VIH hay dos clasificaciones ¿No? La clasificación clínica y la clasificación inmunológica La inmunológica lo va a dar el CD4 El conteo CD4 Y el clínico es esta categoría ¿No? Hay cuatro tipos Categoría N es aquel niño asintomático o solo uno de la categoría A La categoría tiene que tener dos de los mencionados ¿No? Linfaenopatía hepatomegalia esplenomegalia parotiditis o incluso infecciones recurrentes ¿Cuáles son las infecciones respiratorias altas recurrentes más frecuentes? Otitis media aguda sinusitis Es decir que tienen más de dos o tres episodios ¿No? Son recurrentes Recurrentes Más de dos ¿No? Linfaenopatía hepatomegalia esplenomegalia dermatitis parotiditis e infecciones respiratorias altas recurrentes sinusitis o tit Categoría A Categoría B Lo más importante en categoría B es la neumonía interticial linfoide ¿No? Que hemos dicho que es la neumopatía crónica más frecuente en el paciente pediátrica está en categoría B ¿No? Neumonía interticial linfoide Después en la categoría B también aparece la lesión fúngica más frecuente ¿Cuál es la lesión fúngica más frecuente? Candidiasis Pero solo es orofaringia En la categoría B ya están entrando los hongos ¿No? Recién entrando Puede haber estomatitis esofagitis varicela diseminada o un solo episodio de una enfermedad grave ¿No? O sea neumonía meningitis o septicemia solo un episodio Entonces uno va sacando la línea ¿No? Si en el B me dicen un episodio en el C ¿Qué me van a decir? Dos episodios ¿No? Dos o más episodios de enfermedades graves En la categoría C lo más resaltante es que están todo lo que son las tuberculosis ¿No? Todo lo que son las tuberculosis diseminadas no diseminadas están en la categoría C Y en la categoría C también están todos los inmunocomprometidos es decir todos los criptococosis citomegalovirus todas las infecciones oportunistas graves están en la categoría C ¿No? Tumores malignos ¿No? Tiene linfoma categoría C ¿No? Linfoma cerebral categoría C Tumor en general en general también si me preguntan tumor más frecuente en el paciente VIH también si es linfoma cerebral también es linfoma cerebral Entonces uno tiene que tener su nombre y apellido el nombre es la categoría clínica y el apellido es la categoría inmunológica la categoría inmunológica lo da CD4 ¿No? Y ahora solo se rige por porcentajes categoría 1 2 y 3 ¿No? 1 no está inmunosuprimido 2 moderada y 3 inmunosupresión severa es este mayor de 25 en la 1 de 15 a 24 en la 2 y menos del 15% en la 3 para cualquier edad ¿No? Solo con porcentajes mayor de 25 15 a 24 y menos de 15% ¿No? Hemos dicho que cuando hablamos de VIH hablamos menores de 13 años ¿No? en pediatría menores de 13 años El diagnóstico Acá el problema en el diagnóstico es en los menores de 18 meses ¿No? En los menores de 18 meses es difícil el diagnóstico ¿Por qué? Por la presencia de inmunoglobulina G materna ¿No? Que no permite cuantificar en algunos exámenes como el test de ELISA si es positivo o negativo ¿No? Salen falso positivo o falso negativo Todo es por culpa de la inmunoglobulina G ¿No? Materna dada por el niño ¿No? Entonces se pueden detectar anticuerpos maternos en los niños hasta la edad de 18 meses Por lo tanto el test de ELISA no sirve ¿No? No sirve en menores de 18 meses ¿Qué es lo que sirve? PCR Reacción de cadena polimerasa Si ustedes se enfocan en el dibujito que vimos ¿No? Si nosotros tomamos el ARN viral ¿Funciona o no funciona? Si funciona porque estamos yendo a lo más específico ¿No? Al centro del núcleo ¿No? Entonces en los mayores de 18 meses ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Test de ELISA positiva igual que adulto ¿No? Test de ELISA positivo lo confirmo con Westerblock ¿No? Test de ELISA positivo y lo confirmo con Westerblock Pero en los menores de 18 meses test de ELISA no sirve solo ¿No? Tiene que ser dos PCRs positivos confirman el diagnóstico ¿Pero quiénes más confirman el diagnóstico? Lo que hemos visto en la foto al empezar ¿No? Si me ponen una glicoproteina 120 un P24 una un ARN viral eso también confirma el diagnóstico en cualquier grupo etario ¿No? En cualquier si era menor de 18 o más de 18 porque estamos yendo a lo más específico ¿Por qué no se hace eso? Porque es más costoso demanda tiempo no lo hacen en lugares en todos los lugares ¿No? Personal capacitado y tiene la misma especificidad que el PCR ¿No? Reacción cadena polimerasa Acá tenemos ¿No? Exposición perinatal ¿No? Sabemos que la más frecuente es la vertical intraparto ¿No? El lisa mayormente sale negativo pero si saliera positivo no se confíen ¿No? No sirve PCR El PCR tiene que ser dos PCR mayormente entre tres y seis meses Si sale positivo niño infectado Si sale un positivo o un negativo es indeterminado hay que pedirle secuencialmente ¿A partir de cuándo se hace fideinigno el lisa a partir de dieciocho meses Entonces el lisa para VIH utilizar a partir de dieciocho meses ¿No? Es disponible en oro menos costoso requiere menos cantidades de muestra y el Westerblock confirma el diagnóstico para aquellos que tienen mayor de dieciocho meses Tenemos al hijo de madre VIH positivo ¿No? Hijo de madre VIH positivo Nace el niño Primer tratamiento suspender lactancia materna Segundo empezar en las primeras doce horas de vida en las primeras doce horas de vida lo más precoz posible sidobudina AZT que es el fármaco más aprobado en pediatría ¿No? Menos teratogénico ¿No? Entonces AZT Le empezamos en las primeras doce horas de vida dos miligramos cada seis horas por seis semanas ¿No? Por seis semanas ¿Cuál es la única que puede producir la sidobudina? Puede producir bajada del hematocrite molovina ¿No? Si hay una bajada ostensible hay que suspender y reemplazar con otro fármaco Entonces primero efecto adverso de la sidobudina anemia ¿No? Anemia ¿No? ¿Quiénes van a tratamiento? ¿Quiénes van a recibir tratamiento? El tratamiento se clasifica en menores de un año y mayores de un año ¿No? Menores de un año y mayores de un año ¿No? En menores de un año como ven dice siempre va a recibir categoría C CD4-20 descenso rápido carga viral alta Considerar el inicio de terapia en terapia en cualquier niño a esta edad independientemente de la situación clínica inmunológica Conclusión ¿No? Considerar el inicio de terapia en cualquier niño a esta edad independiente de la situación clínica o inmunológica Conclusión en menor de un año todos reciben tratamiento ¿Por qué? Porque entre los 4 y 8 meses aumenta la mortalidad porque entra la neumocistica arínimo Por eso que todo niño a los 3 meses de edad todo niño ¿A qué edad entra el neumocistica arínimo 4 a 8 meses? Entonces alta mortalidad Por eso que un mes antes a los 3 meses todo niño empieza con profilaxis ¿Qué se da para la profilaxis? Cotrimoxazol ¿No? Sulfametoxazol Mastrimetropin A los 3 meses todo niño toma profilaxis porque la mayor frecuencia del carini es entre 4 y 8 ¿Hasta cuándo toma la profilaxis? Hasta el año de edad ¿No? Al año se suspende si no ha tenido el problema Es por eso que en todo menor de un año todos reciben Todos reciben también En cambio el mayor de un año el mayor de un año lo único que tienen que saber en el mayor de un año ¿Quién no recibe? No recibe el que está en categoría N o A ¿No? N es el asintomático o A es el que tiene linfanopatía hepatomegal es pleno o linfocito CD4 mayor de 20 o carga viral bajo O sea solo aprendes el número 3 ¿No? El número 3 Es decir categoría N o A CD4 mayor de 20 o carga viral bajo Ellos no reciben El resto categoría B C todos Menor de 20% o más El resto sí reciben Tratamiento Existen todas estas drogas ¿No? Para tratamiento Pero lo único demostrado cuando hemos hablado en el dibujito de esta enfermedad hemos visto que lo único demostrado ¿Dónde era? En tracriptasa y ensamblaje ¿No? En la tracriptasa entonces usamos lo único demostrado lo que más se usa en pediatría dos inhibidores nucleócidos de tracriptasa reversa más el que actúa en el ensamblaje un inhibidor de protease ¿Cuántos fármacos va a usar el niño? Tres fármacos ¿No? Tres fármacos es lo que más se usa en pediatría ¿Por qué los fármacos aprobados? No son teratogénicos no producen menos efectos adversos Y acá tenemos ¿No? Inhibidores de la tracriptasa inversa existen dos tipos dos tipos de inhibidores de la tracriptasa inversa Los nucleócidos y los no nucleócidos Los nucleócidos ¿Cuál es el gol estándar? Sidobudina ¿Cuál es el segundo de elección? La amibudina ¿Qué es lo que se usa más? Estos dos juntos ¿No? Los dos juntos Acá dice Sidobudina más la amibudina es el dúo recomendado ¿No? Los dos Y del no nucleócido ¿Cuál es el que se usa más en pediatría? Nevirapina ¿No? Nevirapina Entonces el niño empieza con sidobudina más la amibudina Por ejemplo el niño comienza a tener anemia ¿Quién tiene la culpa? Sidobudina Sale ¿Y quién entra? Nevirapina ¿No? Entre esos tres nomás se juega ¿Cuáles son las diferencias del nucleócido Tractriptase inversa nucleósico con no nucleosis? El nucleócido para que se active necesita un factor de activación ¿No? Necesita un factor de activación para que se activen los fármacos ¿No? Y el segundo es que no actúa justo en la enzima tractriptase inversa actúa antes de llegar a la enzima antes En cambio el no nucleócido actúa directamente en la enzima tractriptase inversa directamente y como dice no nucleócido no necesita de activador el activador es una oxidación entonces esas son las dos únicas diferencias ¿No? Que el nucleócido si necesita un activador ¿No? Un mecanismo de oxidación para que se active y el segundo que actúa un poco antes de llegar a la enzima tractriptase inversa y el no nucleócido actúa en el mismo sitio de la enzima y no nucleócido no necesita activador La nevirapina no necesita un factor de oxidación para que se active Y el tercer fármaco inhibidores de la proteasa ¿No? ¿Dónde actúa? En el ensamblaje ¿No? ¿Dónde vimos en la figura? En el ensamblaje En el ensamblaje ¿Cuál es el que más usan pediatría? Nelfinavir ¿No? Recomendado tratamiento de ideal recomendado De estos tres ¿Quién detiene la carga viral? ¿No? Si se acuerdan de la figurita ¿Quién va a detener la carga viral? ¿No? ¿Se acuerdan del ensamblaje y elimina viriones? ¿No? La salida de viriones Entonces el inhibidor de proteasa va a hacer que ya no salga ¿No? Entonces el que disminuye la carga viral Gol estándar ¿No? ¿Quién disminuye la carga viral? Los inhibidores de la proteasa ¿No? Ya no hacen el paso 7, 8 ¿No? Ya no hay salida de muchos virus ¿No? Los inhibe la salida de viriones Nelfinavir Diferencia del SIDA pediátrico respecto al del adulto ¿No? Que un porcentaje un 25% que ya lo hemos repetido tiene incubación más corta ¿No? Hipergama globulinemia precoz Es decir inmunoglobulina ¿Cuál inmunoglobulina? La G ¿No? La G sumamente elevada en forma precoz Por eso que no permite la detección o el diagnóstico con test de lisa ¿No? Estos niños tienen más infecciones bacterianas Mucho más infecciones bacterianas los primeros años de vida ¿No? Estos niños tienen otitis sinusitis parotiditis también ¿No? Pero infecciones bacterianas recurrentes ¿No? Sinusitis otitis faringitis y falla de medro no ganan peso ¿No? Esas son las características de los primeros meses de vida Mayores alteraciones neurológicas ¿No? Con respecto al adulto Inversión del consciente CD4 CD8 es mucho más tardía Menor linfopenia y ellos también tienen menos infecciones oportunistas ¿No? El adulto tiene mayores infecciones oportunistas Pero si llega una infección oportunista a un niño es mucho más agresiva más letal ¿Qué fármaco ha mostrado eficaz en la reducción en la transmisión del VIH de la madre al niño? Sidobudina ¿No? 2 miligramos por kilo dosis cada 6 horas durante 6 semanas empezar antes de las 12 horas de vida ¿No? Antes de las 12 horas lo más precoz posible ¿No? Y la madre también tiene que recibir ¿No? en el momento del parto hay dos presentaciones es endovenoso o vía oral Está infectado un recién nacido cuya madre tiene infección por VIH Diagnóstico ¿Por qué se hace? Por todo esto ¿No? Detección directa del virus y de sus componentes ¿No? Hemos dicho reacción cadena polimerasa dos muestras o detección del mismo antígeno o un cultivo del ARN o ADN ¿No? del mismo virus ¿Cómo se excluye el diagnóstico de infección por VIH en niños? Dos PCRs negativos ¿No? ¿Cuál es más específico? ¿El PCR del ADN o del ARN? Del ADN ¿No? Pregunta exámenes de años anteriores ¿No? Prueba del PCR del ADN del VIH ¿No? Porque hay ADN y ARN como han visto en la figura los dos sabían ¿No? ¿Cuáles son los efectos tóxicos más habituales sobre la médula ósea con el TARGA? Hemos dicho que en la ZT lo primero es anemia un 9% seguido por neutropenia 6% ¿No? 6% De por sí ¿Cuál es la primera manifestación hematológica del VIH-SIDA? Trombocitopenia ¿No? La primera manifestación etiológica de la misma enfermedad hablando hematológicamente es trombocitopenia y los inhibidores de la proteasa producen lipodistrofia mucho más raro Primera causa transmisión de VIH en menores de 13 años ¿No? Transmisión vertical Hay tres hemos dicho ¿Cuál es la más frecuente? Intraparto durante el parto ¿No? 60-70% Seguido por trasplacentaria y mucho menos por lactancia materna por los cuidados Alteración pulmonar crónica más frecuente del VIH-SIDA infantil es neumonía interticial linfoil ¿Y la aguda cuál es? Neumonitis por Carinio Girobeche ¿No? Actualmente le llaman Girobeche ¿No? Le han cambiado Infección fúngica más frecuente en el VIH-SIDA infantil Candidiasis oral ¿En qué estadio está candidiasis oral? B ¿No? En el B En el B En el A En el N asintomático A Dinfaminopatía hepatomegalia espelonomegalia parotiditis otitis sinusitis ¿No? B recién en el B están este ¿No? Neumonía intersticial linfoide patognomónico del B y recién aparece el candidiasis oral y un episodio de enfermedad grave en el C todo lo que son oportunistas todo lo que son tuberculosis Marque lo correcto con respecto a una madre con infección por VIH cuyo hijo nace sin evidencia de infección ¿Cuál es? A ¿No? La A ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es menos sugerente de infección VIH-Sida en el sistema nervioso central de niños ABCDE Así es ¿No? La E ¿No? Hemos dicho trastorno aprensistado En relación a la infección por VIH la tracristasa inversa es codificada por ¿Cuál es? ABCDE Gen Gen ¿No? En de envoltura ¿No? Liqueo proteína 120 gen gas son las otras proteínas 18 24 gen pol es donde están todos el núcleo tractictasa ¿No? Con respecto al diagnóstico del niño VIH positivo señale ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? En lactantes mayores 18 meses el diagnóstico se hace igual que en adultos B La edad de presentación el recuento es el linfocito CD4 CD8 y la carga viral son factores que condicionan el pronóstico C Un niño mayor de 18 meses puede hacerse el diagnóstico de infección por VIH si existen dos determinaciones positivas a realizar cultivo viral la PCR o determinación del antígeno P24 D al nacimiento a todos los hijos de madre VIH positivo tiene anticuerpo tipo inmunoglobulina frente al VIH Para diagnóstico cero reversión de los anticuerpos un niño entre los 6 y 18 meses son necesarios dos test de LISA negativo ¿Cuál es falsa? A, B, C, D, E En lactantes mayores de 8 meses el diagnóstico se hace igual que en adultos Sí, ¿no? Una prueba de LISA y lo confirmamos con Westerblog B, la edad de presentación hay dos en pediatría hemos dicho los primeros meses y los de 8 a 12 años edad de presentación el recuento de linfocito CD4 es una categoría clínica y la carga viral son factores que condicionan el pronóstico lógicamente que sí En un niño mayor de 18 meses puede hacerse el diagnóstico de infección por VIH si existen dos determinaciones de cultivo PCR y determinación de antígeno P24 ¿Sí o no? Sí, porque esto aplica para cualquier edad ¿No? Esto que me han dicho ¿Para qué aplica? Para cualquier grupo etario ¿No? Para menores de 8 meses Si es para menores de 8 meses lógicamente que para mayores también es positivo ¿No? Al nacimiento todos los hijos de VIH ¿Tienen anticuerpos tipo inmunoglobulina frente al VIH? ¿No? ¿Qué tienen? G, ¿No? Inmunoglobulina G Inmunoglobulina G ¿Cuál de las siguientes es una característica propia del SIDA infantil respecto al SIDA en los adultos? ¿Cuál es una característica del SIDA infantil? A, B, C, D, E ¿No? ¿Qué? Es menor número de infecciones oportunistas ¿No? Ya saben SIDA infantil tiene mayor número de infecciones bacterianas pero menor número de infecciones oportunistas pero son más agresivas ¿No? Neurología Epilexia ¿No? Definición de epilexia dos o más convulsiones separadas por más de 24 horas Epimología ¿No? 0.5 a 1.5% de la población general Un tercio de las epilexias un tercio de ellas desaparecen durante la pubertad Hay varios tipos de crisis ¿No? Se dividen en dos Las crisis parciales ¿No? Crisis parciales y las crisis generalizadas De las crisis generalizadas ¿Cuál es la más frecuente en pediatría? La tónico-clónica ¿No? De las crisis generalizadas la más frecuente en pediatría son las tónico-clónicas con las seguidas con las de ausencia Ausencias Y de las crisis parciales mayormente lo que se ven son las parciales simples donde hay mayor frecuencia y menos frecuencia complejas ¿No? Parciales simples sin afectación de la conciencia Complejas con afectación de la conciencia ¿Cuáles se ven más? Las crisis parciales simples Las simples Epilexia característica ya saben fase tónica fase clónica La tónico-clónica es la más frecuente en pediatría ¿No? Tiene un carácter paroxístico con inicio y fin brusco El tratamiento de una epilexia Una cosa es el tratamiento apenas llega convulsionando Otra cosa es el tratamiento para el alta ¿No? El tratamiento ambulatorio de la epilexia El tratamiento de la epilexia ¿No? Primero diagnosticar ver cuál fue el factor precipitante Ejemplo La madre dejó de darle medicina durante tres días convulsiona ¿No? Entonces ¿Qué es lo que se hace primero? Monoterapia con fármacos de primera línea ¿No? La monoterapia con fármacos de primera línea el fármaco más usado en pediatría en forma ambulatoria es el ácido valproico ¿Por qué? Porque agarra varios tipos de convulsiones Varios tipos de convulsiones Pero hay otros depende ¿No? Si son parciales puede ser la carvacopina Por ejemplo el ácido valproico es muy efectivo contra las tónico-clónicas generalizadas ¿No? En forma ambulatoria Entonces primero se prueba con monoterapia No funciona se agrega una segunda droga de primera línea Vemos que se mejora con esa segunda droga quitamos la primera y dejamos con la segunda ¿No? Y dejamos con la segunda Si en caso persiste se da una tercera droga de primera línea ¿No? De primera línea fenitoína fenobarbital ácido valproico carbamazepina Acá tenemos ¿No? ¿Cuál es la convulsión más frecuente hemos dicho de estos tres? Las tónico-clónicas seguido por las de ausencia y menos frecuente las focales ¿No? Las tónico-clónicas ¿Qué es lo que más se usa? En forma ambulatoria es el ácido valproico Gol estándar En las crisis focales ¿No? Me dicen paciente con crisis parcial o crisis focal ¿No? En las crisis focal o parciales carbamazepina es el gol estándar Ya sea con pérdida de la conciencia o sin pérdida Es decir sí pueden ser parciales simples o complejas El mejor es carbamazepina Tónico-clónicas y valproico Y pacientes con niños con ausencia también es el ácido valproico ¿No? Crisis de ausencia Entonces acá vamos a ver las epilepsias más frecuentes ¿No? La epilepsia más frecuente primero síndrome de West ¿No? Vamos a verlo según grupo etario El síndrome de West es una encefalopatía epiléctica caracterizada por una triada electroclínica Esa triada son espasmos epilécticos Esos espasmos epilécticos es el tipo de convulsión del niño donde el espasmo epiléctico se ve en tronco y extremidades ¿No? El niño está echado y se levanta todo el tronco y la extremidad como si fuese a abrazar ¿No? Le dicen el abrazo maometano ¿No? Se levanta como robot de a poquitos a querer abrazar Pasa y se acuesta ¿No? Esos son los espasmos epilécticos ¿No? Con tracturas del tronco y de las extremidades Es clásico ¿No? ¿Qué se pide la mamá cuando tiene un niño con estas características? Que lo filme ¿No? Porque es patognomónico la convulsión Segundo retardo del desarrollo psicomotor Si este niño ya levantaba la cabeza a los dos meses ¿No? Los tres cuatro regresiona Todo lo que poco que avanzó regresiona Va perdiendo esas habilidades Y tercero el electroencefalograma Lo patognomónico el electroencefalograma son ixarritmias patognomónico Las ixarritmias son puntas lentas con ondas lentas de gran amplitud pero todo está desordenado Patognomónico gol estándar y síndrome de West Esta es la triada para el síndrome de West ¿En dónde se ve más el síndrome de West? Varones Edad más frecuente 3 a 7 meses Es decir es mucho más frecuente en menores de un año ¿No? En menores de un año Tratamiento se puede usar vigabatrina pero la adrenocorticotropa la hormona es el gol estándar El ACTH es el gol estándar Para administrar el ACTH tiene que estar hospitalizado ¿No? Porque puede tener crisis de hipertensión Gol estándar ACTH El pronóstico sin tratamiento es sumamente grave ¿No? Retardo Desarrollo severo Retardos cognitivos El aprendizaje Déficit motor ¿No? Mala conducta Tiene mortalidad 5% Porque se aspiran ¿No? Teniendo una convulsión Se aspiran Hacen neumonías aspirativas Que es la primera causa de mortalidad Neumonía aspirativa Pero hay un grupo El síndrome de West Hay un grupo Más del 50% Que pasa el año de edad Pasa el año Y se convierte en Lenos-Gastau ¿No? Síndrome Lenos-Gastau Entonces subimos Más de edad Síndrome Lenos-Gastau En mayores de 1 a 2 años Entonces ya uno Por la edad Se va orientando ¿Qué puede ser? ¿No? Menores de un año Más frecuente West Mayores de un año 1 a 2 Lenos-Gastau ¿Cuáles son las? El cuadro clínico Es que tiene Múltiples tipos de crisis Tónicas Clónicas Atónitas Parciales Todo tipo de crisis Están acá ¿No? Entonces si tiene Múltiples tipos de crisis ¿Va a ser fácil O difícil su manejo? De difícil manejo ¿No? La característica Lenos-Gastau Convulsiones De difícil manejo ¿Por qué? Porque hay múltiples tipos ¿No? Otra característica El electroencefalograma ¿No? Punta onda lenta Generalizada en vigilia También ¿No? También patognomónico Y el tercero Retraso mental Con alteraciones Del comportamiento Primer factor Mayor de un año ¿No? Hasta los 8 años Hasta los 8 años ¿No? Pero 1 a 2 años Ya comienza a tener Otras actitudes Las crisis Son de difícil control ¿No? De difícil Tienen pronóstico Malo también ¿No? Pronóstico malo El 60% Tiene antecedente Encefalopatía previa ¿No? 20% Diagnóstico Síndrome de Hueso No existe tratamiento ¿Qué se usa En eleno-Gastau? Polifarmacia Prueba terapéutica Varios fármacos ¿No? Donde el topiramato Siempre tiene que estar Entonces yo voy a tener Al niño topiramato Más Otras cosas O ácido valproico Fenitoína Fenobarbital Tengo que añadirle Algo más ¿No? Usan 2 a 3 Anticonvulsivante De 2 a 3 Anticonvulsivante Muchas veces Se vuelven resistentes Al tratamiento ¿No?